Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Aquí les traigo otro video más, papá, para esas personas que son Team Pepe, 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 sí, ¿sabe por qué? Porque el Pepe dice que está hasta aquí y ya quiere que salga el rey, óigame ustedes el deseo que quiere Pepe, Pepe le estaba diciendo a Paty que ya quiere que se vaya el rey y dice, si es posible que no, es posible que no va a salir esta semana, dice, claro, como mandaron a Diego, ¿no? ¿No? Acordémonos que está José, Diego y Pepe, no, 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 Diego, José y el rey, entonces entre esos rey, pues salvaron a Samira y hasta adentro, entonces entre esos tres, pues uno tiene que salir, entonces, ay, Dios mío, dice, Pepe, ¿será que el rey va a entrar de nuevo? Le dice a Paty todo decepcionado, aquí se lo voy a poner para que ustedes lo oigan, y dice, Paty, pues ni modo, ¿con quién dice? ¿Pero sabe qué dice Pepe? No, dice, yo tengo que pedir ayuda, o sea, Pepe está pidiéndole al Team de las Morritas y al Team Pepe, que por favor voten por Diego, así es que si usted es Team Pepe, yo aquí le llevo esta invitación, aquí le mando el recado que quiere Pepe, así es que vámosle, aquí se lo pongo para que usted escuche y empiece a votar por Diego, papá, ¿por qué? Porque queremos que de entre Diego, una, pues Pepe lo quiere así, papá, y si usted es Team Pepe, pues vamos a apoyar a Pepe, ¿verdad? Otra, otra, yo lo voy a hacer también, porque no es justo que por una injusticia de los celos tóxicos de Carmona, y de todo ese show que hizo la materialista, salga una persona inocente, porque él no andaba en chones solo por andar o para que le vieran allí el plátano, el pepino, no, 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 él no andaba, él no andaba acosando a nadie, ni andaba exhibiéndose nada, él se acostaba en boxe el papá porque producción no le había dado su pijama, y él tenía que ir al baño y no se iba a estar poniendo los pantalones y quitándose los pantalones de ella, entonces no, hay que ser realista, ¿verdad? Y si a esa virga de la materialista le incomoda, ¿cómo a ella no le incomoda andar toda pelada y mostrándoselo allí a la gente, verdad? Entonces hay que ser realista, papá, esa es una injusticia, y lo que esta materialista era que quería, hecho, ojo, la materialista ya se le está cayendo la carátula, porque ya hasta pleito con Aiglin tuvo anoche por la salvación, así es que, ojo, 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 materialista no es la niña santa que ha estado mostrándose ahí, así es que, bueno, yo nada más les traigo esto para que escuchen lo que quiere Pepe, y si usted es Tim Pepe, papá, ay, 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 papá, hay que empezar a votar masivo por Diego, de ahí que se vaya José o que se vaya a Rey, a mí no me interesa, ojo, les voy a hacer saber también una cosa, el José es traicionero, yo subí un video de las votaciones de la vez pasada, y el José le dio dos puntos, papá, a Pepe, y un punto a Maddinson, ojo, Tim Pepe, si está salvando al traicionero de José, porque José le dio dos puntos, busque allí, votación de Pepe, de este, José, José le dio dos puntos a Pepe, y uno a Leida, y por eso Pepe fue al Zoom, y dice José de que él es más fuerte que Pepe, y que José va a sacar a Pepe, eso lo dijuela, si es que Tim Pepe puso con eso, no estén ayudando al traidor, mejor ayudemos a Diego, y entre Rey y José, hay que se den duro ellos dos, hay que miren quién sale y quién dentro, eso a mí no me interesa, lo que a mí me interesa es complacer a Pepe, papá. No se va a este güey, si salvaba a Diego, yo también digo que no, a menos que le prestemos apoyo a este güey, y hay que estar chingando que apoyo, hay que estar chingando, lo voy a hacer, sí, no lo voy a hacer, sí, porque no se va a huar.